Buenos días amigos cueleros, bienvenidos nuevamente al canal, al taller. Vamos a empezar a hacer un portadocumento de cinto donde no se utiliza mucha cantidad de material. Así que también es un buen artículo para recuperar retales, retazos de cuero. Espero que les guste, es muy simple, el único que voy a llevar es un mosquetón. Un mosquetón y broches de presión y la costura, por supuesto, nada más. Broches de presión no, broches de resorte. Así que bueno, les voy a mostrar ahora el cuero, yo ya lo tengo cortado como siempre. Esta parte sería esta, esto es acá el bolsillo, esto es la tapita de frente y la tapa de atrás. La ventaja de esto es que la presilla va a ir con dos remaches, la presilla por donde pasa el cinto, dos remaches y broche de presión. Cosa que se pueda poner en el cinto sin sacarse el cinto. Bueno, espero que les guste, espero que lo hagan ya que vienen haciendo, que me están sorprendiendo porque vienen haciendo unos trabajos maravillosos. Yo los voy a costurar a lesna, con hilo fino, pero en los moldes van a estar los agujeritos por si quieren ir costurando con los agujeritos. Que a mí, a mí me gusta costurar con lesna. Bueno, manos a la obra. Ahí producción, me hice una acotación que realmente es buena. El cuero tiene que ser un 1.6, 1.8 hasta 2 milímetros. Este es de 1.8 y son estas partes solas, así que es muy poco cuero. Acuérdense, entre 1.6 y 2 milímetros. Lo óptimo es 1.6. Bueno, manos a la obra. Lo primero que hago, voy a poner en medida las presillas pasacinto y le voy a poner el broche. Cuerito en medida, trasladé los dos puntos que son los remaches y el punto central que es el agujerito para el broche de resorte. Bueno, vamos a poner esto y vamos a armar el mosquetón. El mosquetón es un pedacito de cuero, que va a estar la medida, que pase 20. Si uno tiene pase 25, usa 25, lo que use. Pero el mosquetón es un mosquetón chico. Esto va a venir acá abajo, que es para llevar algo, llave, lo que quieran llevar colgado del cinto. Bueno, vamos a remachar los pasacintos y ponemos los broches. Puse en la tapa de atrás de la billetera donde va el pasacinto y ahora pongo en el bolsillito que es para el cierre, para el cierre de la billetera propiamente dicha. Pongo ahí, pongo la tapita y solamente aprieto. Estoy acomodando las matrices para la parte superior del broche. Es muy simple, pongo la parte superior del broche. Pongo la tapita en la parte superior. Y ahí, y ahí traba. Perfecto. Así que lo único que me queda hacer después es remachar acá. Puesto el broche, ponemos los remaches. Muy simple. Tapita. Tapita. Y ahí va. Una vez que presionamos, listo. Ya está el pasacinto. Perfecto. Esto sí o sí tiene que estar puesto antes de empezar a armar el portadocumento de cinto, igual que estos dos broches. Estos se pueden poner a lo último si quieren. Pero no esto, porque esto ahora tenemos que armar, tenemos que armar todo el portadocumento. Así que esto no se olviden, esto va antes que nada. Todas las marcas, las referencias para poner los remaches, los broches, van a estar en los moldes que van a recibir los miembros la semana que viene. En la tapita esta tengo que marcar si van a costurar con lesna. Acuérdense que yo se lo voy a dar con agujeritos. Si tienen el molde así, marcan los agujeritos, más uno acá arriba para hacer el atraque. Pero yo como voy a agujerito, tengo que tener pegado el bolsillo para pegarlo acá así y ahí costurarlo. Tengo marcado el centro, tengo marcado el centro y tengo marcado la parte de arriba también. Llego ahí, tengo la línea muy prolijamente, va, muy prolijamente, lo más prolijo que puedo. A veces se puede, a veces no. Y tengo, ahora voy a marcar un canal de costura o, no canal sino con esta herramienta nueva que me trajeron, marco a 3 milímetros más o menos del borde, marco para hacer la costura. Costurado, vamos a la otra tapita. Vamos a pegar, vamos a pegar acá. Va un remache en cada punta, costura y costura. Y se terminó el trabajo. Como yo voy a costurar a lesna, tengo que pegar esto acá y voy a rayar. Una vez que termine de rayar, voy a cementar y voy a pegar este. Y luego voy a rayar, no rayo porque esto va, adhiere bien al cemento. Así que rayo acá abajo, pego y ya estamos, y ya estamos costurando y terminando. Una vez que está cementado, vamos al pegado. Pego. Siempre pego de un lado lo más prolijo posible y después voy llevando. Y recorto del otro lado. Ahí tengo que, ahí se ve que hay que refilar un poquito. Tenemos el mosquetón, la tirita de cuero. La recorté un poco. Se ve que raspé de este lado, raspé de este lado. En el molde yo tengo las marcas esta. Esto va a ir así. Ahora voy a cementar desde acá, que también está la marca en el molde. Cemento así. Cemento esto a los dos lados. Y cemento esto todo así. Una vez que terminamos de pegar esto todo así. Ya está terminado. ¡Oh, la magia! Está cementado. Ya pegué esto en su posición. Está cementado. Empiezo de una punta, como siempre. Empiezo de una punta. Pego un pedacito de abajo. Ahí hasta donde está el cuchufleto ese. Vengo pegando en el borde. Vengo pegando en el borde. Si me sobra un poquito, no me hago mucho problema porque lo recorto. Y ahí estamos. Ese pedacito lo voy a recortar. No va a ser la muerte de nadie. No me va a variar mucho el modelo. Y ya está. Después voy a lijar y brunir. Y ahí ya terminé de costurar y ya terminamos el trabajo. Y uno que nos queda por hacer es el brunido. Que le ponemos el toco nole argentino. Una de los mejores inventos. Mejores inventos que hay. Y ya estamos listos para salir. Para salir. Bueno, espero que les haya gustado. Es un artículo que ya lo vieron. No lleva... No lleva... Habría que seguir burriñendo, pero está. No lleva demasiado cuero. La plata ya la guardé. Quedate. Espero que les guste. Se puede poner en el cinto sin sacarse del cinto. Eso me parece que es algo importante. Un bolsillito. Due bolsillito. E tricolore bolsillito. Una piu montañesa. Bueno, espero que les guste. Si les gustó, dedito arriba. Suscríbanse. El próximo video yo calculo que va a ser el... El portatermo. Y no sé todavía qué dibujo le voy a hacer. Lo voy a subir a Patreon. Así que... El dibujo va a ser en cámara rápida. No sé si va a ser la cabeza de un yaguareté en la selva. Pero en este momento por ahí lo paro y hago otro proyecto con eso. Así que, gente, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Es que no están tan cansados de mí. Espero que les guste. Es algo chiquito. Pero después sé que es práctico y se vende. Esto es para las llaves, para llevar un machete, un hacha, una 9 milímetro, una Glock, una Luger. Lo que ustedes quieran llevar. Acá lo llevan así. Enseguida solucionan algún problema. No los molesto más. Suscríbanse, por favor. Y no se olviden que los quiero... Gracias por ver el video.